Hola, me llamo Isabel Pérez, estamos aquí reivindicando nuestros derechos, pertenezco a la plataforma del SAT de ayuda a domicilio y también a la CGT de Sevilla y estamos en la puerta del ayuntamiento hoy que ha habido una serie de reivindicaciones, pues estamos aquí reivindicando nuestros derechos, primero en la remunicipalización del servicio, donde un dinero público sea gestionado por una empresa pública sin necesidad que empresas privadas se embolsen el dinero y nos den un servicio de calidad y además tengamos un servicio, una prestación del servicio muy precaria, donde tanto los auxiliares como los usuarios sean perjudicados y queremos una remunicipalización. También queremos el reconocimiento de enfermedades profesionales, donde se nos reconozcan, donde tenemos una serie de desgastes físicos, una serie de enfermedades de músculo esqueléticas y nos sean reconocidas. Y además también venimos pidiendo que nuestra edad de jubilación sea no a los 67, puesto que a los 67 no podemos llegar con nuestras dolencias y además tantos años llevando y esforzándonos con nuestro cuerpo, puesto que no tenemos ayudas técnicas suficientes, pues estamos aquí también pidiendo que se acorte la edad de jubilación.